El otro día me fui a pasear y me quedé congelada Aragón es un reino con un cierzo infernal El viento aúlla y se cuela en mi interior Lo quise contener pero se escapó Hasta la pelea llegó y los sueldos de golpe congeló No has de sentir, no has de volar Me ha que rascar Del copón, del copón, hacia un cierzo estremecedor Del copón, del copón, la peluca se me voló Qué frescor, tengo el pezón Pa' cortar cristal El cerzo a mí nunca me molestó He visto en el cielo, volando a Casey y yo Haciendo de pregonero, el cierto se lo llevó De tanto viento me cuajé Y así me convertí en la frosé Ya no hay más reglas para mí Por fin Del copón, del copón, que el frío reine ya Del copón, del copón, yo me voy a esbaritar Aquí estoy Aquí estaré Déjalo sobrar Cierto a mí nunca me molestó El otro día me fui a pasear Y me quedé Y me quedé